La Escuela Secundaria Técnica número 95 Les da la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2015-2016 mismo que nos presenta nuevos retos los cuales están perfectamente definidos en los objetivos establecidos en la reforma educativa que está en marcha Estoy seguro que la comunidad educativa de las secundarias técnicas en el Distrito Federal pondrá su mayor esfuerzo para lograr metas más ambiciosas que garanticen una educación de calidad Para los alumnos, precepto establecido en el artículo 3º de nuestra Constitución Estamos conscientes de la alta responsabilidad que nos brinda la confianza de poner en nuestras manos la educación de sus hijos y estamos convencidos de lograr cada uno de los objetivos atendiendo los derechos de la niñez como son la inclusión educativa, la no discriminación y la atención permanente a erradicar totalmente el acoso escolar lo cual garantizará el desarrollo armónico de cada una de sus capacidades y lograr así la encomienda que todos tenemos de mantener la integridad física y psicológica de los niños Es importante mencionar que para ello es necesaria la participación de toda la comunidad escolar así como toda la sociedad pues cada una de ellas cumple un papel importante para el logro de formar ciudadanos cada vez más responsables y útiles al país No quisiera despedirme sin antes desear el mayor de los éxitos y dejar en empeño mi palabra de poner el máximo esfuerzo para lograr el mejor de los resultados Les doy la bienvenida a la escuela secundaria técnica número 95 al ciclo escolar 2015-2016 Muchas gracias